Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y el día de hoy les voy a hablar sobre las listas de observación en COIFIN. Esta es la agenda que vamos a tocar. Las watchlists o listas de observación las vamos a poder encontrar en el panel izquierdo, exactamente aquí. Una lista de observación es una lista de activos que un inversor observa con el fin de analizar y encontrar oportunidades de compra en el mediano plazo. En este caso tengo una watchlist llamada EV que corresponde al acrónimo de vehículos eléctricos en inglés, en donde tengo diferentes acciones relacionadas al tema. Si yo quisiera crear una nueva watchlist, le voy a dar clic en el botón de New en la parte superior, aquí. Aquí pongo el nombre y simplemente le doy clic en crear nuevo. Una vez que ya tenga creado mi nueva watchlist, tengo dos maneras de poder adicionar los diferentes activos que yo quiera. La primera es a través de una manera manual. Simplemente le hago clic donde dice añadir ticker. Y aquí voy a escribir el ticker o el nombre completo de la acción UETF que yo quisiera agregar. En este caso vamos a poner Facebook. Me reconoce Facebook. Vamos a poner NVIDIA. Me reconoce NVIDIA. Y así sucesivamente voy a ir agregando todos los activos que yo quisiera. De igual manera tengo la opción más rápida, que es de importar los activos que yo estoy queriendo añadir. Simplemente voy a copiar la lista separadas por una coma y le voy a dar clic en importar tickers. Automáticamente me detectan todos los tickers que yo he agregado. Simplemente ya le doy clic en añadir tickers de nuevo. Y ya tengo mi lista de diferentes acciones de mi watchlist llamada FANG. Si yo quisiera borrar uno de estos activos, lo selecciono y me voy a donde dice BOOT ACTIONS. Y aquí voy a borrar ese activo. Puedo borrar individualmente o puedo seleccionar diferentes filas y borrarlas al mismo tiempo. Una de las funciones más interesantes dentro de lo que son las watchlists es que nosotros vamos a poder adicionar diferentes columnas de acuerdo a nuestro objetivo. Por ejemplo, si yo soy un inversionista que se fija mucho en el aspecto fundamental, podría agregar diferentes columnas que me permitan tener información relativa a la valorización de una empresa. Para ello, simplemente le doy clic en el botón que dice COLUMNAS. Y aquí nos va a abrir una ventana en donde podemos añadir diferentes métricas de dos maneras. Una a través del buscador y otra a través de las categorías que ya nos establece por defecto COIFIN. Por ejemplo, a mí me interesa saber mucho el tema de lo que es la ganancia neta. Así que simplemente busco en la parte superior y selecciono la métrica que yo estoy buscando. De igual manera, me puedo ir al panel izquierdo, buscar en el tema financiero, buscar los atributos de valorización. Y me interesa saber mucho lo que es su métrica PER, su relación entre precio y ganancias de los últimos 12 meses. Listo. Y también me gusta saber la relación entre el precio y sus ventas. De igual manera, tengo una lista inmensa de opciones a las que yo podría añadir. Para poder agregarla, simplemente le hago clic en el botón cerrar y automáticamente me van saliendo las métricas que yo he seleccionado. De igual manera, si yo soy un analista técnico y quiero información de análisis técnico de dichas acciones, voy a seleccionar la opción de Market Data. Aquí voy a tener mis indicadores técnicos. Aquí, por ejemplo, podría añadir lo que es el RCI. Y podría poner la relación entre su media exponencial y su precio de los 50 días y los 200 días. Le doy atrás, atrás y listo. Entonces, con eso yo he añadido tanto información fundamental e información técnica. Y con eso tendría mayores posibilidades de hacer una decisión de inversión. Una vez personalizada las diferentes columnas que yo deseo, yo puedo guardar dichas columnas en una plantilla. Para ello, voy a hacerle clic donde dice Templates. Y aquí le voy a hacer clic donde dice Save as New. Guardar como nuevo. Aquí pongo el nombre de la plantilla. En este caso voy a poner Fundamental Técnico. Y le voy a poner en el botón Guardar. Y así ya he guardado una plantilla. Así como la plantilla que hemos guardado anteriormente. Yo tengo diferentes plantillas. Por ejemplo, tengo una plantilla llamada Múltiplos. En donde solamente me van a mostrar los múltiplos de las acciones. Sus diferentes múltiplos. Y tengo, por ejemplo, otra plantilla en donde solamente me van a mostrar las ventas de dichas acciones. Cómo han ido las ventas evolucionando al año. Y finalmente voy a recuperar la que acabo de crear. Se llama Fundamental Técnico. Y recupero mis plantillas. Entonces, las columnas ustedes las van a poder elegir. De acuerdo a sus objetivos. Y de igual manera las van a poder guardar en diferentes plantillas. Para que vayan haciendo un análisis mejor de los diferentes activos que desean comprar. Si yo quisiera trabajar con esta información en otros lugares o darle otros fines. Tengo la posibilidad de descargar esta información. Para ello me voy a ir al botón donde dice Download. Le voy a hacer clic. Y me descarga un archivo en formato CSV. Ahora que lo abra. Pueden ver que tengo toda la información que tenía en mi lista de observación. Y con esta información ya podría trabajarla un poco más. De acuerdo a mis fines específicos. Para duplicar mis listas de observación. Simplemente me voy a los tres puntos al costado del nombre. Le hago clic aquí. Le hago clic en Copy Watch List. Pongo el nombre que yo estoy queriendo. Y le doy en el botón azul. Con eso ya he duplicado mi lista de observación. Otra de las funciones interesantes dentro de las listas. Es que nosotros vamos a poder agrupar los diferentes activos. De acuerdo a ciertos aspectos. Para ello me voy a donde dice Group. Agrupar. Y aquí tengo diferentes opciones. Por ejemplo podría agruparlas de acuerdo a su industria. De acuerdo a su sector. De acuerdo a su país. En este caso todas son de Estados Unidos. Pero si yo por ejemplo agrego a Alibaba. Me va a detectar que es de China. De igual manera tengo la opción de crear mis grupos personalizados. Para ello le hago clic donde dice Nuevo Grupo. Vamos a ponerlo. E-Commerce. E-Commerce. El nombre de E-Commerce. Ya está. Y yo puedo arrastrar todos los tickers que me parecen que van en esa categoría. Amazon, Alibaba, Google, Facebook. Y para agregarlos simplemente los arrastro hasta ese grupo. Puedo hacerlo de manera individual o lo puedo hacer de manera grupal. Listo. De igual manera para borrar este grupo me voy a la parte de derecha. Le hago clic acá. Y dice Remover Grupo. Y se me queda como estaba originalmente. De igual manera puedo tener una lista de resumen. Donde yo voy a poder agregar diferentes aspectos. Para ello me voy donde dice Summary. Y aquí voy a poder agregar el máximo. Por ejemplo de todas las acciones. El mínimo, la suma, la mediana, el promedio, los percentiles y la suma ponderada. Entonces esto me va a dar información interesante de mis listas de observación. En este caso cuál es el máximo valor de todas estas secciones. Aquí me sale por ejemplo que la acción más cara con respecto a super es la de 92.5 que sería de NVIDIA. La mínima es de 24.7 que es de Alibaba. Que está caendo muy 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 feo. Y la suma de todos los pairs acá. La media. La perdón, la mediana. Y el promedio. Entonces esta información nos va a poder ser útil en nuestros objetivos de inversión. Uno puede utilizar los watchlets de diferente forma. Sin embargo, les voy a mostrar cuáles son los usos más comunes en este video. Una de las opciones más interesantes es la de Market Movers. Aquí voy a poder ver dos ejes. Uno, cómo se ha ido moviendo el precio. Y por otro lado, cómo ha ido moviéndose su volumen relativo. Para poder ver esta información de la lista a la cual yo hago seguimiento. Le voy a hacer clic en el pequeño manito que está en la parte superior. Aquí. Y voy a seleccionar donde dice My Watchlist. La lista que yo quisiera. Listo. Con eso ya puedo tener información de cómo se mueven las acciones a las que estoy haciendo seguimiento. Vemos, por ejemplo, que el día de hoy una de las acciones más castigadas es Alibaba. Con un 5% de caída y con un volumen muy fuerte, muy alto, ¿no? Que es más o menos de tres veces su promedio. Tres veces su promedio de los últimos diez días. De igual manera puedo ir a My Dashboards. Aquí puedo utilizar mis listas de observación. Aquí yo tengo un Dashboard exclusivo para mi uso personal. Comentar lo que usted puede personalizar todos los paneles de acuerdo a lo que usted quiera. Para eso puede ver otro video que voy a grabar y donde está más explicado. Aquí para utilizar la Watchlist que yo quiero. Le hago clic aquí. Donde está el manito. Selecciono My Watchlist. Y puedo seleccionar todas las listas que yo estoy viendo. En este caso las FAN2. Y aquí puedo ver diferentes características de las acciones a las que hago seguimiento. De igual manera puedo ir a Analytics. Aquí voy a encontrar muchos cuadros. Lots of charts. Y aquí puedo tener una vista general de cómo se van moviendo las acciones en un periodo determinado. De igual manera me voy donde el humanito. Y selecciono la Watchlist que quiero ver. Si puedo tener un control visual de cómo se van moviendo los precios. Y si es un muy buen momento para ingresar. Ya puedo personalizarlo en tres meses, seis meses. De acuerdo a lo que yo quisiera. Otro de los usos interesantes es la función de Market Scatter. Donde yo tengo dos ejes personalizables. Igual voy a ir donde está el humanito. Voy a seleccionar mi Watchlist. Aquí. Y yo puedo establecer qué información quiero que se me dé en un eje. Por ejemplo aquí quisiera su relación de Price to Sales. Vamos a buscar Price to Sales. No me sale. Acá está la opción. Si le hago clic en los últimos 12 meses. Y por un lado tengo su relación entre el precio y sus ventas anuales. Y por otro lado tengo su capitalización bursátil. De igual manera en la parte inferior tengo dicha información. O si es que prefiero la puedo tener de una manera más de acuerdo a mi gusto. Estas son cuatro de las funciones más interesantes que podemos hacer con las listas de observación. Comentarles también como un tip. Es que nosotros vamos a encontrar las listas de observación en la parte derecha. Exactamente aquí. Y aquí vamos a poder utilizar estas listas para diversos fines. En este caso por ejemplo yo he creado un dashboard de noticias. Y si es que yo quisiera utilizar mis listas. Simplemente le doy clic aquí. Y voy arrastrando al sector noticias. Ahí me van saliendo todas las noticias de las acciones. Y ya está listo. 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 Gracias.